...haciendo lo mismo que vienen haciendo últimamente y además con un descaro absoluto porque el pasar una ministra de justicia fiscal, ya lo vimos en el pasado, muy reciente y ahora un ministro de justicia que fue realmente muy breve porque fue un ministro que no dejó ninguna huella si no fue para mal, he contado aquí ya algunas de sus hazañas, no en el tema político sino en el tema mercantil como fue por ejemplo la refundición que hizo de la ley concursal que se inventó los artículos que refundía y que ahí sigue en vigente y que no han querido rectificarlo, o sea para mí es un ministro realmente nefasto y ahora ese ministro lo van a poner al frente del extraordinario constitucional, ahí como otro submarino y luego la otra persona que proponen también realmente es escandaloso ya, está una por estatuto de Cataluña porque esta señora fue asesora de la Generalitat cuando el estatuto, ha tenido cargos en la Administración Socialista creo que ha sido jefe de gabinete de algún ministerio, me parece de presidencia o algo Asesora, asesora de Bocloa directamente Exacto, o asesora Pregunta, pequeño paréntesis, perdóname Manuel, sabes que soy un interruptor profesional es decir, estos en razón del nuevo cargo que van a ocupar y de alguna decisión que pueden tomar ¿pueden ser recusados, pueden estar contaminados? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además es muy curioso que ponen el ejemplo para justificarse de Enrique López quieren decir, bueno el PP ya lo hizo con Enrique López No tiene nada que ver Pero el caso de Enrique López no es lo mismo No tiene nada que ver No tiene nada que ver con esto porque Enrique López no era ministro de Justicia de Rajoy Enrique López había tenido una actividad determinada, no había tenido ningún cargo político y los cargos políticos los ha tenido cuando ha tenido que dejar la carrera judicial A pesar de todo le echaron el estigma que era un hombre del Partido Popular y muchos asuntos los han recusado Por ejemplo en el tema de la púnica creo recordar en algunos no ha podido intervenir en las apelaciones por este motivo Enrique López y supongo que a campos en muchos de esos temas lo recusarán las partes que estén en los pleitos porque es un juez que está contaminado, es un juez político clarísimamente y además volvemos a lo mismo, se está tratando de esforzar al Consejo de Podería Judicial porque este cambio es por tercio, tienen que ser cuatro magistrados los que hay que nombrar tienen que ser dos por el Consejo de Podería Judicial que no los nombra y dos por parte del gobierno y el gobierno dice aunque no me nombréis los dos vuestros, yo nombro los míos y yo creo que es un nombramiento que el Tribunal Constitucional tendrá que cargárselo porque no es legal este nombramiento Si dentro de un año se produce un cambio de gobierno, ¿esto puede ser retrotraído? Es que yo creo que el Tribunal Constitucional tendrá que enfrentarse con estos nombramientos se admite que todo nombramiento y lo tendrá que recurrir a alguien supongo que el Consejo de Podería Judicial, alguien lo recurrirá o lo recurrirá el Partido Popular o Vox o Cualquier Ciudadanos o cualquier partido que pueda recurrirlo no creo que por parte del gobierno Frank Stein lo vayan a recurrir porque tiene toda la pinta que están preparando un Tribunal Constitucional a medida de un nuevo estatuto que tratan de proponer, tiene toda la pinta